Música Amigos de EBTV, ya estamos de regreso en Mundo Insólito. Ha llegado la hora de esas notas que nos alegran el día y pues son buenas nuevas, insólitas pero buenas. Y es que mucho se dice que hay superhéroes de la vida real. Y este es el caso de un hombre que salvó a 669 niños durante la guerra y lo mantuvo en total anonimato hasta ahora. Y les estoy hablando de Nicholas Winton que nació en Hampstead, Londres en 1909. Durante nueve meses, en 1939 rescató a 669 niños de Checoslovaquia y los llevó a Reino Unido antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los esfuerzos de rescate de Nicholas Winton permanecieron prácticamente desconocidos. No fue hasta 1988 cuando su esposa Grete encontró un álbum de recortes con todas las fotos de los niños y una lista completa de los nombres de los rescatados. Pero aquí es cuando viene la parte superlinda y es que Winton fue invitado a aparecer en Así es la Vida, un programa de televisión donde para su sorpresa se reunió con alguno de los niños a los que había ayudado. Es el video de hecho que estamos viendo en pantalla. Para la mayoría de los niños era la primera vez que se enteraban de quién los había rescatado y se sintieron que era un verdadero honor y un privilegio encontrarse cara a cara con su salvador. Vamos a ver el video de hecho con un poco de audio. Ahí estamos viendo a Grete contándole a Nicholas Winton lo que estaba pasando. Ahí está. Back here is the list of all the children. This is Vera Diemont. Now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Yeah. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Ahí de hecho hay otro video también, si le podemos dar al carrusel al siguiente video. In our audience tonight, who owes their life to Nicholas Winton. If so, could you stand up please? Thank you. Bueno, todas esas personas que están de pie, todas esas personas que separaron, fueron parte de los niños que fueron rescatados por Nicholas Winton. A mí definitivamente estos videos me llenan el alma, o sea, me eriza la piel, porque yo sí creo en que hay personas buenas, personas que quieren hacer el bien. Y como decía Facundo Cabral, una bomba, una bomba hace más ruido mientras que hay millones de caricias dándose alrededor del mundo. Así que este tipo de noticias me encanta que la compartamos y que se hagan virales. Sir Nicholas Winton murió en el 2015 con 106 años. Y bueno, ahí vimos cómo todos esos niños se encontraban con su salvador. Y bueno, pasando a otra nota que se ha vuelto polémica total, es que un abogado egipcio, escuchen bien, y también demandará a la serie de Cleopatra en Netflix por haber contratado a una actriz de piel negra para interpretar a Cleopatra. Esto ha sido, esto ha conmocionado todas las redes sociales y es que les cuento, negra para interpretar a la faraona, tergiversa la historia de Egipto. Por otro lado, hay personas que dicen, bueno, pero si la actriz hace un buen trabajo, ¿por qué su elección como Cleopatra incomoda? Les voy a recordar, por si no saben, Cleopatra fue la última reina de Egipto antes de que su imperio cayera a manos de los romanos. Pero aquí es donde viene un punto clave y es de la manera que se está defendiendo la producción de Netflix. Se desconoce el origen e identidad de la madre de Cleopatra. Hay historiadores que dicen que es posible que la madre de Cleopatra o cualquiera de otra antepasada femenina fuera una indígena de alguna parte de África y por ende no se conoce con exactitud cuál era su color de piel. Y bueno, para los defensores de Adele James, anteriormente se había planteado hacer una película e incluir a la griega Gal Gadot como Cleopatra, pero fue acusada de blanquear al personaje. Ahí es cuando yo digo, bueno, que nadie está feliz con lo que se hace porque entonces Adele James, que es esta actriz preciosa, por cierto, que eligieron para esta docu-serie de Netflix, dicen que es muy oscura y que Gal Gadot, que recordemos que Gal Gadot es la mujer maravilla, entonces es muy blanca. Dios mío, dejen y dejen, vivan y dejen vivir. Pero bueno, díganme, sean ustedes los que den la última palabra a través de nuestras redes sociales. Recuerden que los estamos leyendo constantemente. Y bueno, otra súper nueva noticia y quedándonos en ese medio de películas, de series, les cuento que Noah Matthew, de 15 años, es el primer actor con síndrome de Down en tener un papel principal en una película de Disney. Esto ha sido súper una notición y es que el actor de Peter Pan, Noah Matthew Matowski, está haciendo historia como el primer actor con síndrome de Down en conseguir un papel muy importante en una película de Disney. El adolescente británico, de 15 años, interpreta a Slightly, uno de los líderes de Lost Boy en Peter Pan, no sé si se acuerdan de la película Peter Pan, en la nueva adaptación para Disney+. Noah, que estamos viendo ahí sus redes sociales, dijo que espera ir a la universidad y estudiar arte dramático y que le gustaría ser un modelo a seguir para otras personas con síndrome de Down que quisieran, por supuesto, actuar. Agregó, además, que la condición no debería detener a nadie y dijo que la gente debería siempre soñar en grande. No sé si producción me puede abrir ese post que estamos viendo ahí, el de Peter Pan. Oh, no, no, bueno, lo ampliamos un poquito. Y de hecho, fíjense cómo ha salido en diferentes partes de la prensa. Y él contó, además, entre varias cosas de las que ha contado, dijo que Jude Law, que es el que está interpretando al Capitán Garfio, a Captain Hook, hizo uno de sus días más increíbles de la vida porque Jude Law decidió llevarles helados a todos los Lost Boys de Peter Pan al set. Miren, yo particularmente no me pierdo Peter Pan, pero con esta noticia ahora más la voy a ver porque me encanta que se estén dando este tipo de oportunidades porque estoy totalmente de acuerdo con Noah. Hay que soñar en grande y que nada nos detenga. Y ya casi para cerrar, quiero que veamos un video espectacular del amor tan grande que tienen, que sienten los animalitos. Y este particularmente es de un perrito que ama a una vaquita y la vaquita lo ama de vuelta y son separados. Y van a ver todo lo que pasa hasta que de nuevo se reencuentran. Vamos a ver el video con audio y todo, por favor. Bueno, ahí, bueno, de hecho creo que no lo pudimos ver hasta el final, pero vieron que el perrito no comía, no hacía nada, pero al final tuvieron que regresar a la vaquita al establo y ese reencuentro fue increíble. De todas maneras lo vamos a dejar en las redes sociales de Mundo Insólito para que ustedes lo vean. Y con esto hemos llegado al final del día de hoy. Recuerden, escríbanos a través de las redes sociales para hablar de los temas que ustedes quieren conocer. Mándenos videos, mándenos links, que aquí vamos a estar hablando de eso. Mi nombre es Vicky Moreno, se quedan con el noticiero. Y más tarde, Willy Martín con Conectados. Nos vemos mañana a la misma hora de 5 y media a 6. Besito, hasta mañana. Esto fue Mundo Insólito. Mundo Insólito. Mundo Insólito. ¡Gracias!